Venezuela, es tiempo de dejar la discordia, es tiempo de reconciliación, es tiempo de unidad, es tiempo de bendecir a mi país. Clama a mi que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Clama a mi que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tu no conoces. Estoy postrado en tu presencia, buscando de tu favor. Tú responde a mi oración, Señor, enviando mi bendición. Tú responde a mi oración, Señor, enviando mi bendición. Clama a mi que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Clama a mi que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tu no conoces. De rodillas imploro tu perdón, por mi país, por tu gran amor. Clama a mi que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tu no conoces. Clama a mi que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Clama a mi que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tu no conoces. En el nombre de Jesús hoy determinamos en el mundo espiritual que la iglesia en Venezuela se levanta para construir puentes de paz, convivencia y reconciliación a todo lo largo y ancho de esta nación y en todos los sectores de influencia nacional. Clama a mi que yo te enseñaré y te enseñaré. Clama a mi que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Clama a mi que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tu no conoces. Clama a mi que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tu no conoces. Clama a mi que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tu no conoces. Gracias por ver el video